Muy buenas tardes, tardes noches, volvemos a los juegos anónimos, es muy interesante cómo se comporta cada jugador en un juego en el que no se sabe quién es el jugador de enfrente, cómo se llama, qué puntuación tiene, aquí eso es lo interesante del anónimo y pues bueno, en las rojas tenemos a un viejo conocido, Tierraquema, no recuerdo su nacionalidad, Tierraquema de 2.238 puntos a español, muy bien, su servidor mexicano Mario Juan de Dios, 2.205 puntos, el amarillo, jajaja, jajajaja, de 2.350, este, de 2.350, veamos, él tiene esta bandera que no sé cuál es, qué bandera es, Bután, no pues no sé, por ahí en un juego Luciano Bonfico, el maestro, dijo que jajajaja, seguramente era multicuenta de alguien, y pues sí, es muy extraño de que de una bandera que ni siquiera sabía que existía el país, Bután, jajaja, pero es como, es como una risa en inglés, jajajaja, y bueno, y dragón blanco, 2, de 2.200, argentino, la partida la puse anónima, y la puse a 2.200 puntos, anónima, y entonces, pues, pues, si hubiera sabido los puntajes, o me hubiera dado cuenta, que el de enfrente era de un puntaje similar al mío, y que Tierraquema y jajaja eran los de, los de mayor elo, bueno, este, jajaja, este, Tierraquema, pues me lleva por, nos lleva por 30 puntos, bueno, veamos qué es lo que acontece, saludos, hubo, en, hubo, de espectadores, muchos, muchos espectadores, también por ahí, esperando, saludando, viendo, este, Johan Méndez, que quiere a fuerzas, emparejarse conmigo, para darme un trompón, a ver quién, quién es mejor, pero bueno, eh, ni modo, no, no ha habido la oportunidad, Tierraquema, eh, le demuestra al amarillo que no va a ser, no va a sacar las damas, para jugar, yo sí, hago esa jugada, peón de rey, jajaja, pues, no saca, no saca ninguno de los peones centrales, sino, sino, sino que saca el caballo, y dragón blanco, me demuestra que no va a sacar peón de rey, sino que él va a tratar de coronar, qué bueno, qué bueno, Tierraquema, fiancheta, ese, alfil, jajaja, ah, no, yo, yo avanzo, y, y, podría atacarle el peón a jajaja, y, pues, bueno, ahí, ahora sí, este, jajaja, saca ese peón de, peón de rey, dragón, quiere ir a coronar, Tierra, eh, saca el caballo, puede enrocar, saca el caballo, y, ahí, ya, jajaja, fiancheta, bueno, no es cierto, no, no, fiancheta, saca el alfil, perdón, ahí, dragón blanco, en vez de seguir su camino a coronación, prefiere sacar el caballo, algo sensato, Tierraquema, en roca, y, yo, ahí, ya, este, pues, veo, a ver si puedo atacar al amarillo, avanza ese peóncito, el amarillo, por supuesto, avanza ese peón de torre para evitar, jugada profiláctica, también, de dragón blanco, también avanza ese peóncito de torre uno, nada más, y, pues, bueno, ahí, Tierraquema quiere fiancheta del otro lado, yo fiancheto, saco, sale el caballo, sale el caballo de jajaja, me ataca dos veces a mi caballo, y yo lo tengo defendido con dos, dos veces, dos veces con igual, dama alfil, y él dama alfil, avanza dragón blanco, fiancheta Tierraquema, jugada profiláctica, yo lo hago, el caballo sirve de centinela, y se pone ahí para evitar que el verde corone, ahora sí, papá, ahora sí, ese es peón de rey, que tarde, pero bueno, se pueden confrontar los alfiles, el amarillo y el verde, avanza el peón de rey, peón de rey, el peón de dama de Tierraquema, saludos hasta España, y, pues, bueno, yo ahí trato de darle otra salida a mi dama, avanza ese peón de alfil, peón de alfil de dama, se vienen los cambios, cambio de alfil, recupera dragón su pieza, bueno, no la recupera, sino más bien, ahora captura dragón el alfil con la torre, pero si se fijan, dragón no se puede enrocar ya de ese lado, avanza el rojo, yo avanzo con el caballo, y, pues, bueno, ahí ya el amarillo mira a dragón blanco 2, jajaja, mira a dragón blanco 2, se miran las damas, avanza el peón de reina de Tierra, yo avanzo ese caballo, se intercambian, se intercambian las damas, y, pues, bueno, ahí viene el roja molestar el caballo, saco, saco la dama, pero no tanto, nada más ahí, el amarillo, no sé por qué le regala la dama al, no sé por qué le regala la dama al rojo, a lo mejor eran multicuentas, como lo que dice, sí, porque ahí, pues, yo salvaba el caballo, ¿no? avanza el, ese peón dragón blanco, y, curiosamente, eh, Tierra quema, no, no corona, no corona con el caballo, sino más bien avanza ese peón, no sé por qué lo haría, es una jugada también boba de Tierra quema, bueno, estábamos en 2200, sí, somos, somos 2200, aquí el más listo es, ja, 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 que tiene 2350, y, pues, él es el que tiene como que más experiencia de los cuatro, pero, ojito, ojito que, no sabíamos quién tenía menos puntos, ahí me capturé ese peón, en roca, en roca, ja, 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 dragón blanco señala el amarillo con el alfil, avanza Tierra quema, Tierra quema yo no sé por qué no coronaba, eh, realmente, me regreso con la dama, avanza, ahora sí, ya se quita el amarillo, vaya, se quita el amarillo, y, dragón, sacrifica, sacrifica un caballo, por un alfil, y por qué digo que es un sacrificio, no es un cambio, no es un cambio, ¿por qué? porque un caballo vale tres puntos, y el alfil vale diez, así es que le está regalando, eh, dragón blanco, dos puntos de más, a Ja, Ja, por el cambio, avanza ese caballo, avanza ese caballo, avanza ese caballo, Tierra quema, yo no sé por qué aquí, tuvo todas las oportunidades, de, de coronar Tierra quema, comiéndose el caballo, pero bueno, en roco, se comen, ese sacrificio, con el peón, avanza ese peón, el verde, ahora a mí, es el que me sacrifican, con tal de coronar, pero, ya hubiera podido coronar, desde hace rato, capturo, el amarillo, se quita de, de ahí, no sé por qué, no sé por qué se sentía, no sé por qué se sentía, atacado, atacan al, atacan al verde, el verde ataca al rojo, perdón, yo ataco la nueva dama del, del, del rojo, ahí, el, el amarillo, ataca ese peoncito, del, del verde, y el verde, pues ya, viene a, darle estragos al rojo, pero bueno, el rojo no le importa, lo que hace es, sacrificar, bueno, sacrificar no, se come ese peón, ese, ese peón verde, yo avanzo, y puedo comerme, ese peón, que está, que está a mí, a mi derecha, come, come el, come el verde, no, come el caballo, come el caballo, perdón, come el caballo, amarillo, come el verde, y ahí, ese alfil, ese doble, jugada, defensiva, se defiende, de mi dama, y defiende, y va por ese peón, pues, ahí ya, yo, quito ese caballo, trato de ver, que se va a hacer, eh, contra el rojo, este, jajaja, avienza ese peón, se mueve el rey, verde, me ataca, el alfil rojo, a la descubierta, yo me muevo, jaque, jaque al verde, se quita, se quita, la dama roja, comiendo al alfil, muy bien, y yo le meto, un jaque, que no puede, aprovecha, que no puede aprovechar, que no puede aprovechar, el verde, bueno, así podría aprovecharlo, poniendo su, su caballo, pero ahí ya, el amarillo, empieza a molestarlo, dragón blanco, hace una jugada tonta, y no es que, no es que sea muy tonta, pero, pero si vas a capturar, dragón, este, vas a, si vas a capturar, este, ese alfil, pues yo creo que a lo mejor, hubiera sido capturarlo con, con, capturarlo con el caballo, se mueve, se quita, se quita, el, no más bien se cubre, tierra quema, ahí, ya tenía dos posibilidades, de, de comer, podía, podía hacerle un hackee, al verde, no lo vi, hasta este momento, no lo vi, pero, podía comerme al verde, al, al, al caballo verde, o, podía, como, como lo hice, comerme al caballo, amarillo, opto por no atacar a mi opuesto, aunque está muy debilitado, atacan, atacan en esa torre, la torre se devuelve, viene, viene el caballo rojo, a desarrollarse, a desarrollarse por primera vez, avanzo, se mueve el rey, y, pues bueno, ahí atacan al, el verde ataca, el verde ataca, al rojo, el rojo, pues ya le dice, que onda, avanzo, viene el amarillo, el amarillo, se pone atrás de un, de un peón, para avanzarlo, dragón blanco, pues avanza ese peón, y, pues bueno, ahí se mueve, el caballo, del rojo, me muevo, con el alfil, para conectar torres, se mueven las dos torres, y, pues aquí, la sapiencia, del amarillo, no, es el, de los, de los, cuatro jugadores, es uno de los jugadores, que no tiene damas, y sin embargo, cuál es su plan, ir a coronar, y está, y está protegido, está bien protegido, su, su rey, no está tan expuesto, me ataca, dragón blanco, como quiere, ese peón, no estaba protegido, me ataca, dragón blanco, y yo, es donde yo ya me enojo, y le digo, bueno, va, órale, avanza el amarillo, viene el verde, viene el verde, con su torre, y ahora sí, el rojo puede ir a coronar, con toda impunidad, me muevo, con el caballo, otra vez, ya no pienso, tanto en el rojo, se regresa, el, el caballo del verde, y ahora puede atacar, el alfil, pero el alfil, se quita, me muevo, para donde está el amarillo, pero también, miro al rojo, viene la torre, del verde, tratando de hacer, un contrajuego, se quita, el caballo, y ahora, la torre, es la que es, la que es atacaba, atacada, me vuelvo, a quitar, con el caballo, se mueve, la torre del amarillo, y la torre verde, se, bueno, hasta aquí, todo bien, todo muy sencillo, les voy a mandar, por mensaje, en chess.com, sus partidas, para que la puedan ver, narrada completamente, en español, por ahí, se quejaban, de que, de que no hablo, en inglés, pero bueno, solamente como, puedo dar, algunas frases, mis frases, no son tan buenas, de hecho, cuando le mando, las partidas, por mensaje, algún, algún, angloparlante, pues, simplemente le digo, or game, este, weddings, no, o sea, nuestra partida, saludos, y ya, aquí, tierra quema, no sé, si me hizo, bien o mal, que me hiciera, se, me propusiera, ese cambio de, de, de damas, ahora que lo pienso, tal vez no, pero bueno, cambio de damas, avanza el amarillo, avanza el amarillo, con su peón, atacan, atacan la, atacan la dama del rojo, el rojo me captura con el peón, avanzo, atacan al verde, creo que aquí es donde se equivoca el verde, creo que el verde debió, híjole, es que aquí, el amarillo y el rojo lo están presionando, yo creo que ahí, lo mejor era, cambiarle la, la, la torre al verde, si, yo creo que aquí, yo creo que aquí, dragón, este, te están atacando por acá, y si no comes la, y si no comes la, la, la dama, pues te, te surte, no, pero, yo digo, que es mejor comerse una, una torre limpia, no, yo hubiera hecho eso, yo me hubiera comido la torre del amarillo, y el amarillo se hubiera quedado más inmolado, y no hubieras quedado de último, jaque, captura, avanzo, y obviamente, jaque, el amarillo aquí mostró, el amarillo aquí mostró, mostró la, la experiencia, ¿por qué? porque el verde, estaba obligado a comer a la dama, de torre, pero, pero si yo hubiera sido el verde, yo me hubiera comido la torre del amarillo, siendo honestos, yo me hubiera comido la torre del amarillo, el verde se cubre, el caballo se mueve, para poderme comer ese peón, me como el caballo, ahora atacan al caballo del verde, el verde se mueve, me comen mi caballito, avanzo ese peón, a ver qué pasa, a ver si me lo captura el, a ver si me lo captura el rojo, dan jaque al verde, muy bien, pero aquí, lo que quiere ser tierra quema, es, comerme este peón, para, para asegurar que, que corone, me como el caballo, avanza el amarillo, su peóncito, al amarillo lo atacan, tierra quema, corona, muy bien, está bien, voy yo, voy yo, ataco la torre, ataco el alfil, perdón, se mueve la torre del, del, se mueve la torre del, del amarillo, se quita el alfil, ataco la dama, muy bien, avanza el amarillo, el verde, ahí yo creo que si se equivocó, si es cierto, este, yo le pude comer la dama al verde, y él capturaba la otra dama, muy bien, pero, este, ahí la torre del amarillo, lo iba a dar, le iba a dar jaque, le iba a dar jaque, así es que lo mejor era comerse esa torre, y pues, pues, ibas a perder la torre con el rojo, pero, iba a estar nivelado, porque tú le comías la torre al amarillo, el peón del verde se mueve, muy bien, ahí ya me empieza a encrespar el rojo, jaque, miren el amarillo, con su movimiento, avanza, vean, fíjense, este, él lo que quiere hacer es coronar, coronando, pues ya, va a tener todo el, todo, toda la, libertad del mundo, avanzo, había muchos espectadores, la verdad, aunque era una partida solamente, tan solo de 2200, había muchos espectadores, eso me dio como gusto, no era una partida de 2400, 2500, no sé, es que conforme uno avanza, ahí se mueve la torre del amarillo, va el verde, el verde, el verde se mueve con la dam, con el, con el caballo, y ya ahí, ya me atacan dos, dos veces a ese apioncito, cubro con, con la torre, ajá, viene el verde, amarillo, va a coronar, viene el verde, me atacan, me ataca el rojo, el rojo sabe que, atacándome a mí, pues ya no puedo atacar tanto al amarillo, y es que, bueno, se acuerdan de la jugada de las damas, pues yo creo que, lo mejor no era, cambiar mis damas, sino, esconderla, y dejar que el coronara, pues está bien, no hay problema, ahora me doy cuenta de eso, pero bueno, se aprende de los errores, avanza el amarillo, el verde, ahí, trata de, ir a enmolar al rojo, y se equivoca, se equivoca el, el verde, no puede capturar, está clavado, no puede capturar, con el peón, porque la dama está enfrente de él, me muevo, y pues bueno, ante esto, ¿qué vas a hacer verde? el verde deja su caballo, hubiera podido mover el caballo para acá, hubiera podido mover el caballo para acá, al verde ya se le viene de la noche, se quita el alfil, avanzo mi torre, el amarillo se inmola, porque no, porque pongo esa torre ahí, puedo comerme ese peón, salvan el caballo, se salva el caballo, pero bueno, ahí vienen los cambios, cambio del rojo, por mi peón, avanzo, viene el amarillo, el amarillo viene a molestar al caballo verde, la torre se mueve acá, y ahora viene el verde, a mover para molestar al amarillo, y pues bueno, ahí me empieza a molestar este peoncito, el rojo, que bueno, realmente no me importaba mucho, ¿qué va a ser el amarillo? jaque al verde, lo distraen del ataque al amarillo, me muevo con mi rey, vuelven a atacar el caballo del verde, ahí si se fijan, pues era un 2 a 1, descarado, entre el rojo y el amarillo, ahora si se come, mi peoncito, pues yo más que cambiarle el peón, ese que quiere, este, pues mejor doble, doblo, doblo, este, torres, me voy a venir a hacer jaque, pero aquí el problema es de que tierra quema, no contaba con una cosa, no contaba con que, sus ataques, sus jaques, yo podía reaccionar a la siguiente jugada, así que el que me molestara a mí el rojo, no había tanto problema, si me hubiera molestado durante la partida el amarillo, si hubiera sido como mi dolor de cabeza, y este, y seguramente hubiera quedado yo cuarto, pero bueno, ahí ya el amarillo, se come el, se come el caballo, del verde finalmente, el verde se queda con solamente, con solamente, cuatro peones, y su alma, viene el, viene la torre roja, yo me cubro por cualquier cosa, y pues bueno, la torre amarillo se repliega, quiere coronar el rojo, pero bueno, al rojo no le va a servir de mucho, porque realmente, pues el rojo va a segundiar, se los, se los spoileo, ataca el rojo, ataca el rojo, tiene que mover esa torre, esa, esa dama el rojo a fuerzas, viene el, el pioncito del amarillo, y por ahí ya, el verde también, este, viene a, viene a cubrirse, pero creo que fue, un error, el rojo aprovecha, para darle, darle hack al verde, y pues bueno, el verde nunca supo, jugar conmigo, hacer una mancuerna, hacer un, una alianza, así es que pues yo me como ese pion, y el amarillo, y el amarillo, este, pues le da hack mate, que hubiera pasado, si no le doy hack mate, hack al, al, al verde, se hubiera salvado, y, hack, a donde se iba la, el, se tenía que mover, no, es que ya ahí, en esas casos, de hecho, el verde me llevaba, por un punto, no, además el verde fue, un buen, buen manco, y pues realmente, el rojo se regresa, hacia, hacia mi, muy bien, yo me regreso, hacia el rojo, avanza el amarillo, que no le coma ese pion, avanza el amarillo, avanza el amarillo, que no le coma ese pion, me muevo, con el caballo, fue ya, hacer un punto de más, para salvarme, pues ya, era, lógico, me muevo, con el caballo, les digo, la torre, quiere coronar, el amarillo, voy por ese pioncito, a ver que onda, a ver si me lo puedo comer, avanza el amarillo, creo que el amarillo, me cambia el alfilo, no me acuerdo, ah, me ataca, me ataca mi, me ataca mi, ah, pues me lo como, digo, bueno, ahora le va, cambio, no vas a coronar, y el amarillo, pues se va a quedar, con el primer lugar, y el rojo, pues de lágrima, se va a quedar en el segundo, yo me voy a salvar, de un bajón de puntos, mayor, y creo que con esto, dragón blanco, baja, 2180, algo así, ¿no? Captura, captura con la torre, el amarillo aprovecha, yo aprovecho, le capturo el pión al rojo, al rojo lo dejo sin descendientes, ¿eh? El amarillo va a avanzar, va a coronar, corona, muy bien, corona muchacho, corona, vas a en jaque, como, y pues ahí ya, yo tengo, este, salvo, salvo, el, el que no sea último lugar, el amarillo viene, claro, el amarillo no me atacó, en ningún momento del juego, si se fijan, en sus piecitas, puras piezas verdes, nada más, es la única pieza, que él me captura, viene el rojo, me quiere rematar, y pues bueno, yo le digo, rojo, antes de que me comas mi torre, antes de que me comas mi rojo, mi, mi torre rojo, chópame un huevo, y me rindo, pues claro, ahí, pues, ya era más que lógico, le voy a poner automático, era más que lógico, corona el amarillo, y el rojo se rinde, y pues bueno, fue un, un juego muy equilibrado, todos teníamos la similitud de puntos, 2200, 2205, tierra quema, 2238, el único que, tenía más puntos que todos, era pues obviamente, 1, 2, 2,